Esto pasa si entras a la versión prohibida de Minecraft Existe una versión real de Minecraft apodada por la comunidad como Error422 Un archivo que puedes encontrar por internet Que inicia una versión algo perturbadora del juego que ya todos conocemos Y solo unos cuantos tienen el valor de iniciarla en sus computadoras En resumen, cuando descargas e inicias esta versión Al principio se nos mostrará una pantalla de inicio sumamente glitcheada Dándonos a entender que el juego está corrupto En los mundos veremos construcciones sin sentido alguno Además de que se escucharán ruidos extraños a lo largo de la partida Inclusive podremos ver una rara concentración de cactus suspendidos en el cielo Pero sin duda lo más terrorífico de esta versión Es el hecho de que algo te perseguirá constantemente Haciendo que te desesperes al no saber cómo ni cuándo te va a atacar de la nada Cabe destacar que esta versión apenas ha sido explorada en un 40% Dándonos a entender que hay muchas más cosas que aún no hemos visto ¿Te atreverías a jugar esta versión?